El Chupolador, El Chupolador La Virgen María es historia, presente y futuro Historia porque hace más de 400 años En la pequeña aldea hoy Parroquia de Insiste Agradeció por primera vez una virgen y una donce bendífera Que acostumbraba a salir al campo a pastorear sus ovejas Y en el camino se encontraba a una hermosa señora coronada De fragantes rojas en momentos en que esta zona Y la provincia de Roja era azotada por